A ver amigo, ¿Cómo te explico? ¿Comes garritas o a palabras? ¡Lájate! No, brochecita, ¿qué a palabras? ¡Respuesta equivocada! ¿Entonces qué, José René? ¿No has dormido bien? ¡No! ¿Y eso, pues? No sé... Sí, no vas a saber por qué... Lo más seguro es que te estés escapando por las noches para irte de abajo con otras gatas, maldito infeliz ¡La noche anterior en casa de Firulais! ¡Otra vez se quedaron dormidos jugando estos canijos! ¡Mírame, los dentones! ¡De bueno que no lo debollantes, Firulais! ¡Qué bárbaro! ¡Otra vez! ¡Oh, tranquila, pelusa! ¡Te fuiste! ¡Miren pues! ¡Ay no, ya vas a empezar otra vez! ¿A dónde? ¡Ya van dos noches que te escapas, José René! ¿Crees que no me doy cuenta? ¡Nunca se te va a quitar un mujeriego! ¿Qué? ¿De seguro? ¡Hoy te vas a largar! ¡Gata loca! ¡Mira esto! ¡Todas tus cosas las voy a juntar para que te largues de una buena vez! ¡Pero te vas a acordar de mí, José René! ¿Eh? ¡Ah, sí, síguele! ¡Sigue! ¡Hace como que no me escuchas! ¡Ve nomás! ¡José! ¡Estoy hablando! ¡Sí, ahora por ahí te va a dar! ¡Enorme! ¡José! 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 ¡Gatapelusa! ¡Ábreme! ¡Oiga! ¡Ahí le habla el gato José René! ¡¿Quieres arreglar las cosas?! ¡Ni modo, José, hombre! ¡Ya no quiso nada de esta catapelusa! ¡En ese momento, Cel sintió el verdadero terror! ¿Entonces qué? ¿Me va a dar chance aquí en su gallinero o qué rollo? ¡No! ¡José René! ¡Ya te dije que no! ¡Mira pues! ¡¿Cómo eres?! ¡No! ¡Mientras se le baja el coraje a la pelusa! ¡¿Cómo dices que se enojó?! ¡Ahí me la jugué al vivo, pues! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Lo siento! ¡Estamos llenos de pollos aquí! ¡No hay chance! ¡Ay no! ¡Y no me quiero ir a la casa del Firo Life porque duerme bien raro! ¡No más no te vayas a dormir como otra vez, compa Firo! ¡Porque me sé con mucho dolor en el cuello! ¡No más no te vayas a dormir como otra vez!